Un último tema en esta tertulia política, hiperpolítica y politizada. Esta vez un tema del panorama internacional. No es nuevo, la noticia es del domingo, pero el dato nuevo es el de los números finales. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez fue proclamado ayer como ganador de los comicios del 7 de octubre. Según los últimos datos del Consejo Nacional Electoral, Chávez consiguió 55,26% de los votos frente a 44,13% de su principal rival, el líder de la oposición, Enrique Capriles. De este modo, Chávez queda habilitado para iniciar un cuarto periodo consecutivo de gobierno que finalizará en 2019. Ayer Chávez adelantó quién será su vicepresidente, porque el sistema en Venezuela es así. El vicepresidente lo elige y lo nombra el presidente una vez electo. Bueno, será Nicolás Maduro, el actual ministro de Relaciones Exteriores. ¿Los escuchó quién empieza? Dale, tú, Esteban. Lo pedí. Me parece que esos procesos que hemos hablado tanto, que frente a un hecho donde todo el mundo estaba esperando el resultado, y donde además, efectivamente, creo que ningún proceso electoral de América Latina tuvo tanta atención en los últimos tiempos como este, hay que sacar conclusiones. Sin duda. Y las conclusiones es que Chávez tiene un enorme apoyo, que le sacó 11% de votos al contrincante de toda la oposición que iba, desde la derecha hasta el centro izquierda, porque no era un discurso de claro corte derechista. Y Chávez, y hay que explicarlo, porque después de 14 años, el poder desgasta muchísimo, el poder genera muchas cosas, pero uno lee las cifras de Venezuela y se da cuenta que Chávez, en el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, tenía el 70% de pobreza en el año 96, dos años antes que él le asumiera, y que hoy está en la mitad. Que construyó casas, que yo escuchaba un análisis de un diario norteamericano, que si se hubieran hecho en Estados Unidos, todavía necesitaban estar construyendo casas. Entonces, yo creo que, independientemente de todo lo que polemicemos, que nos guste, que sea torrencial, yo además quiero que las señales del mismo día son positivas, y las señales posteriores son positivas, ¿no? Tanto el discurso de Capriles, como el discurso de Chávez, y las actitudes de Chávez, de llamarlo, etc. Yo creo que la sociedad venezolana tiene la madurez, y Chávez también, como para esta nueva etapa encararla de una manera mucho más amplia. Yo coincido en que hay que sacar conclusiones, y hay dos que me importan mucho. Una es, tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros vemos lo que era la información a nivel internacional sobre el resultado de las elecciones de Venezuela, y lo que eran los pronósticos, está claro que hay montado en el mundo un sistema mediático que inventa realidades. Es decir, intentó convencer a todo el mundo, y en buena medida lo logró. Y a los venezolanos. Obviamente dirigido a los venezolanos, pero afectaba a todo el mundo. La idea de que Chávez ya había perdido, y de que esto era imparable y no se colocó, era absolutamente falso. Digo porque es la forma en que se están manejando últimamente algunos temas sensibles a nivel internacional. Medio Oriente, es decir, todo el tema, la supuesta primavera árabe, es un fenómeno clarísimo. Lo que pasa es que está lejos. Esta vez vemos la máquina funcionando cerquita, inventando una realidad que no era. Una realidad que no era. Creo que tenemos que, algún día habría que desbrozar cómo funcionan los medios en ese sentido. La otra cosa es que, como decía Esteban, el triunfo clarísimo de Chávez es significativo. Es decir, acá basta de, hay esa sensibilidad de que, bueno, Chávez no me gusta. No importa si a mí me gusta o no me gusta su estilo, su forma de ser. Lo real es que el pueblo venezolano lo reeligió clarísimamente después de muchos años de gestión. Y la tercera cosa final que quiero decir es que me parece muy interesante el fenómeno Capriles. En el sentido de que hasta ahora la oposición a Chávez tenía una impotencia tan grande que lo único que soñaba era, o que aunque alguien asesinara a Chávez, porque esto no me lo contó nadie, lo vi en programas de televisión venezolana, un individuo planteando que ojalá, el magnicidio y bla bla bla, y el periodista elogiando el planteo, es decir, las esperanzas en que alguien matara a Chávez o que hubiera un golpe de Estado o que hubiera alguna intervención extranjera. Y por primera vez aparece un opositor que parece articular a todos los sectores opositores y se convierte en un interlocutor. Es decir, admite la derrota o la pérdida, felicita a Chávez y se manifiesta como un interlocutor político posible. Lo cual me parece que sería muy bueno, incluso para el chavismo, porque le va a permitir tener una especie de referente, de contralor, que le permita superar aspectos negativos que tiene. Bueno, yo creo que hay algunas comprobaciones muy claras. Una, que fue un triunfo importante, amplio, pero una diferencia grande, frente a un candidato muy presentable, que tuvo un discurso interesante. Que hizo una campaña muy exitosa, ¿no? Que hizo una campaña exitosa. Otro punto muy importante a esta altura, por lo que parece ser hasta esta hora, por lo menos, es que fue un proceso electoral transparente y limpio. Muchos podían pensar que eso no se iba a dar en la Venezuela de Chávez. Y tratando de explicar el triunfo de Chávez, si ya esta, no sé cuántos años va, para 16 años, o para 14 años. Lo claro para mí es que, la punta del análisis para mí, parte de lo que en la editorial del país hoy se pone como colgado citando a Lucía Topolansky. En algunos países, no es la frase textual, pero es el concepto, en los países culturalizados, creo que dice, o con mayor cultura, estos procesos como los de Chávez no pueden continuar. En países de poca cultura, de poca cultura política, estos sistemas prosperan. Parece increíble que lo haya dicho Lucía Topolansky, pero está entre comillas ahí. ¿A qué va esto, en el fondo? Yo no estoy de acuerdo. Que si uno, bueno, yo estoy citando a la vicepresidenta, a la primera senadora, y digo eso. ¿Y a qué va esto? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, que muchas veces acá la hemos denostado, en Argentina ganó por el 60% de los votos. No, no, 53%. Bueno, 53%. Y ganó, y ganó. Pero en ese momento ganó, y cuando llega el momento vamos a ver si no gana. Y Chávez gana. Evidentemente Chávez eliminó pobreza. Pero lo que han construido Chávez y Cristina Kirchner, que ojalá no se termine de construir en Uruguay, son países con un enorme asistencialismo, con una enorme pérdida del sentido de la educación y la cultura, donde la gente vive de la limosna, donde se les compra su conciencia por aportes, donde no aprenden lo sagrado de estudiar, trabajar y progresar, y donde están felices porque viven del regalo. Tanto como pasaba en la Argentina de Perón, que le cantaban Perón, viejo zorro, te queremos por ladrón, los montoneros, que en Venezuela las escuestas demuestran que la enorme mayoría de la población, incluso muchos de los que lo votaron por tanto, sostienen que Chávez es corrupto, que Chávez es arbitrario, y que Chávez viola el Estado de Derecho. Pero lo terminan votando. ¿Por qué? Porque Chávez le da de comer. Y no le da de comer pidiendo que hagan cosas, le da de comer de regalo. Y esa es la realidad, y es la realidad de Cristina Kirchner, que creó una máquina sin ensalina enorme. Pancho no habló y le queda tiempo cero, en realidad, porque estamos pasados de la hora. Dos detalles. Pido otra semana el tema de vuelta. Muy bien, sí, sí. Un detalle. A ver, nadie se quejó de fraude electoral, y eso es muy importante. Chávez ganó y ganó con una diferencia abundante. Es decir, 7.300.000 personas lo votaron en el 2006, 8.100.000 la votan hoy, y al candidato a la oposición lo votaron 4 millones en el 2006 y 6 millones y medio hoy. Es decir, hay una mayor participación en general y hay un mayor peso absoluto de los votos para Chávez en 6 años. Ahora, eso es cierto, pero tenemos que ser, y más en el Uruguay, exigentes con la calidad democrática. Porque una elección y una democracia no es solamente el día que se vota tener garantías de que no haya fraude electoral. Una democracia también es separación de poderes, es garantías individuales, es un conjunto de cosas que todos sabemos aquí y que evidentemente en todos estos años no se ha generado en la Venezuela de Chávez como no se generaba en la Argentina de Perón. Entonces son cosas muy importantes que no tenemos que dejar de lado porque si no estamos de alguna forma subvaluando a la capacidad que tiene el pueblo venezolano de llegar a una verdadera democracia. Entonces, el Estado de Derecho es importante, pero cuando está vaciado de confianza popular como pasa a veces también, por favor. Yo no estoy diciendo que no sea un paso importante, estoy diciendo que no es suficiente. 65.000 maestros había cuando asumió Chávez y hoy hay 350.000. Depende de lo que enseñen. Este debate continuará. Francisco Fay, como invitado esta mañana en lugar de Antonio Mercado, que se fue unas semanas de ocasiones. Dos o tres creo, sí. Carlos Ramela, buenísimo ser tú, Esteban Valenti, que anda con sueños esta mañana. Hasta la próxima, ¿eh? Estuve en un desayuno... Hasta la próxima. A dime. No, no, Somos Uruguay, la revista, vine de ahí. Y el café no era bueno, por lo visto. No, era a las 8 de la mañana, hermano. Tremendo. Y hay que leer los diarios. Tremendo.